Mi nombre es Javier Mendoza Montoya y voy a exponer el artículo presentado sobre las medidas a las emisiones de metano con un sistema inalámbrico para monitorear la contaminación del aire en los alrededores del botadero de Chilla Juliaca en Perú. En la mayoría de países los residuos orgánicos generalmente se ubican en botaderos. Especialmente en Latinoamérica como en Perú se tienen muchos botaderos que no reúnen las condiciones normativas para poder almacenar los residuos. Estos residuos generan una descomposición bacterial y por lo tanto emisiones de gases que contaminan el medio ambiente. Se genera metano, se genera dióxido de carbono, dióxido de sulfuro y algunos otros también que generan un mal olor por dicha descomposición bacterial. Una medición en tiempo real y un modelo de medición de los gases es importante y es por ello que nosotros proponemos el desarrollo de bajo costo de un sistema de monitoreo utilizando sensores MOS, en este caso hemos utilizado el MQ4, MQ5 y MQ9 y también para controlar la data un microcontrolador de 32 bits que es el DSP32, módulos de comunicación XB y también el HC12 que son los módulos de comunicación inalámbrica. El sistema es portátil por lo tanto incluso se puede montar sobre un vehículo aéreo no tripulado o dron y se puede generar también una red de sensores de tal manera que se permita hacer un monitoreo cerca del botadero. De tal manera se puede realizar digamos una medida de las concentraciones de metal. Como primer paso tenemos el diseño en sí del dispositivo. El dispositivo presenta en la construcción cuatro sensores que son sensores metalóxido y que llevan por sí mismos unos amplificadores LM358 que sirven para poder adecuar la señal y no haya pérdida de tensión. Se utiliza también un microcontrolador embebido y un display más los dispositivos de comunicaciones como el HC12. Un ventilador también para generar limpieza de los sensores cuando se tiene que generar una reposición de los mismos. Ahora, el objetivo principal de la circuitería es generar una ecuación que nos permita realizar el cálculo de los gases en ppm. De acuerdo a todo el desarrollo digamos de la investigación y los cálculos realizados se genera esta ecuación que es una constante K por la resistencia de carga RL sobre R sub 0 que es la resistencia que se genera en el aire o que se mide en el aire por el voltaje de alimentación sobre el voltaje ADC que se mide y he multiplicado o elevado todo ello a un factor de pendiente la inversa de la pendiente, en este caso la pendiente es m. Esto se realiza con un procedimiento computacional y también se puede generar las ecuaciones en este caso se han generado digamos dos ecuaciones diferentes para el metano y con dos sensores, el MQ5 y el MQ4. De acuerdo al datasheet, el MQ4 es específico para el metano y el MQ5 es similar pero cambia de alguna forma su ecuación de correspondencia por lo tanto los valores acá son diferentes. Para el CH4, mejor dicho para el MQ5 se tiene 152.4 el factor de amplitud y en el caso del MQ4 el factor de amplitud es 1000 lo mismo, la pendiente es menos 2.71 para el MQ5 y menos 2.807 para el MQ4 Con estos valores y ya mandándolo al microcontrolador se pueden generar valores de ppm y tanto en CH4, digo en metano y en dióxido de carbón. Sin embargo, el punto clave es el R0 que eso lo explicaremos en un instante porque el R0 que viene a ser la resistencia en aire limpio está relacionado con el voltaje en ese momento en aire limpio. Respecto a los resultados se hizo en primer lugar un monitoreo en varios puntos de la ciudad de Juliaca Juliaca es una ciudad que se encuentra al sur del Perú cerca al lado Titicaca y está a 3.820 metros sobre el nivel del mar El punto A vendría a ser el centro de la ciudad y tenemos además del centro tenemos 5 puntos adicionales El punto C y E corresponden al centro de la ciudad El punto D y B están un poco alejados y el punto F que viene a ser la universidad que está a 5 kilómetros Entonces como referencia se han tomado estos puntos para medir las concentraciones de metano de los cuales se tiene digamos mayor concentración en el centro de abastos que es el mercado digamos este público y respecto a las emisiones de metano en el botadero de Chilla acá se ve digamos la representación gráfica el botadero está cerrado pero aún así cerrado tiene emanaciones de gases tóxicos Incluso se le ha puesto estas tuberías de escape para evitar que el metano se concentre y genere tal vez una alta presión Entonces estos tubos generan unas emisiones de alta digamos velocidad combinadas con el aire y la velocidad del metano el dióxido de carbono y otros gases va a llegar fácilmente a la población aledaña Aquí está el mapa de Google en el cual se tiene una línea roja está la ciudad digo la población que está cercana al botadero Las concentraciones de metano son burbujeantes parece un herpidero y acá se notan las dos concentraciones tanto en la superficie y en la misma salida de la tubería lo que nos indican las concentraciones de aproximadamente 300 ppm y más y esto depende también de la hora porque a mayor calor pues es mayor la concentración en las emisiones que se generan Como conclusiones se ha desarrollado un dispositivo barato para medir el CO2 el metano En realidad el objetivo principal era alertar a la población para que se sepa digamos lo peligroso que es vivir cerca de estos botaderos La calibración de los sensores ha sido otro de los objetivos también que se ha logrado mediante digamos la detección de mediciones en niveles de ppm La comunicación ha sido digamos exitosa y se ha obtenido valores de 2.5 ppm en la ciudad y de 300 ppm en el botadero Con todo ello se genera digamos una advertencia a la población para que no vivan cerca de los botaderos incluso cerrados y también cambiar las políticas municipales para que puedan prevenir de que esta contaminación pueda poner en riesgo a la salud de la población Gracias